Romanos capítulo 5 lo tiene Dicen de la manera siguiente Justificados Pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de quien De nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de quien Y quiero que usted preste atención por favor al verso 3 Porque es donde me voy a basar para predicar hoy Y no solo esto Sino que también nos gloriamos donde Ahí como que no le gusta cualquiera O sea no solamente te glorías en Cristo Hay algo más Y de eso es que quiero hablar Tome asiento Gloria a Dios Vamos a seguir manteniendo Esa armonía Vamos a seguir manteniendo Esa comunión Amén Hoy quiero hablar bajo el tema ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo quiero que usted se diga Ese tema a usted mismo A la cuenta de tres Usted se va a decir a usted mismo ¿Por qué a mí? Uno, dos y tres Un poquito más fuerte Yo sé que usted puede hacerlo un poquito más fuerte Uno, dos y tres ¿Por qué a mí? Se ha preguntado en la vida ¿Por qué a usted Siendo una buena persona Le pasan cosas malas? Se ha preguntado usted en la vida Ha hecho un autoanálisis de su vida ¿Por qué hay circunstancias Que usted no la merece? Pero le sucede Está fuerte Porque ahí es donde entra el dilema Del ser humano Porque yo siendo una persona Dadivosa Llego a experimentar escasez y crisis Porque yo siendo una persona Buena con los demás Llego a tener luchas y batallas Y hasta personas Tienden a odiarme O a acusarme O señalarme ¿Por qué a mí Me pasan diversas pruebas Y diversas tribulaciones Cuando lo único que estoy Es tratando de De vivir la vida De acorde a la palabra Tranquilo En comunión En obediencia De hecho Una de las cosas Que hemos observado En el mundo Es la siguiente Y es que Las personas Que más buenas son Se tienden a ir Temprano De esta vida Y yo sé Que usted lo ha observado Lo ha visto Lo ha Mirado Tanto En las redes sociales En la televisión En las noticias Personas Que no Que no merecen Irse ahora Personas Que a veces Tienen fundación Para ayudar A los pobres Personas Que con su dinero Hoy en día Son gente famosa Adinerada Millonaria Y con su talento Han podido Recaudar mucho dinero Para aportar A la comunidad Para ayudar A la gente Han hecho Escuela Han hecho Universidades Han regalado Becas Y es tanta La pregunta Que nos hacemos Porque esa persona Estando en un juicio Cabal De sí misma Siendo una persona Que no busca Su propio yo Sino ayudar A las demás Uno se pregunta ¿Por qué Esa persona Dios permite Que se vaya Antes de tiempo? Esta pregunta Hoy vamos a encontrar Respuesta Porque es muy importante Comprender este dilema ¿Saben por qué? Porque mucha gente En la vida Se pregunta ¿Pero por qué a mí Me pasan procesos En mi hogar Que yo no merezco? ¿Por qué a mí Me pasan situaciones En el ministerio En el llamado Si yo no la merezco? Y el Espíritu Santo Me llevó A la vida de David Porque David Siendo un hombre Que Dios Lo había marcado Para ser rey Un hombre Que Dios Lo había escogido Para su gloria Y su honra Un hombre Que Dios Lo había sacado De detrás De las ovejas Para posicionarlo Como rey Este hombre Dura siete años Huyendo de Saúl Por los desiertos Antes de ser posicionado Y vivir una vida De abundancia Una vida bendecida Quien no quisiera estar En el palacio Rodeado de las mejores frutas De los mejores siervos Sierva Rodeado de los jefes principales Quien no quisiera estar En el palacio Lleno de autoridad Que solamente Lo que usted decida Hacer Eso se hace Quien no quisiera estar En ese manto De autoridad Sin embargo Cuando observamos La vida de David Fue una vida De persecución Fue una vida Que le tenían odio Que no lo soportaban Aún sus triunfos Sus triunfos Molestaban a otros Entonces tú te preguntas Por qué Y Dios me dio la palabra Y me dio la respuesta Y me dijo Porque tú estás ungido Lo voy a repetir Porque tú estás ungido Pastor y por qué Tengo persecución Porque estás ungido Pastor y por qué Paso por escasez Porque estás ungido Pastor y por qué Paso por persecución Porque estás ungido Pastor y por más bien Que yo hago La gente me desea mal Estás ungido Todo lo que Dios permite Revela la unción Que tú cargas El llamado Que tú cargas Dios lo permite Para darte carácter Para darte madurez Para activar tu fe Para darte firmeza Frente a los obstáculos De la vida Oh my God Por eso he aprendido Todo esto En las escrituras Y leyendo esto Me sacudió El Espíritu Santo Yo creo que hoy Es un mensaje De domingo Pero se lo voy a soltar Se lo voy a soltar Hoy porque usted Vino con hambre de Dios Romanos capítulo 5 Dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Oiga Oiga Por quien somos Justificados Por medio De Cristo Es decir Que a lo que tú No le encuentras Respuesta Lo encuentras En Cristo Lo que para el hombre Es una interrogancia Es algo Que no ha sido Descubierto En Cristo Lo descubrimos En Cristo Somos justificados Y le voy a decir algo La justificación Se va más allá Que cualquier prejuicio Que el diablo Haga en tu contra Porque si el diablo Dice Te voy a derrotar Te voy a hacer Que la gente Te vea como un inservible Voy a provocar Situaciones diversas En tu vida Para que la gente Te vea como un miserable Pero viene la justicia De Dios Y dice Él no se merece eso Ay, 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 ay Por eso yo he aprendido Que después de cada proceso Dios te levanta Con más gloria Observa eso Después de cada problema Después de cada circunstancia Tú aprendiste A amar a Dios En medio de las pruebas Y a darle gloria ¿Por qué? Porque Él es Dios Dios me ha enseñado a mí Que el mejor momento Para demostrar Que le amamos Es en las peores De las circunstancias Si tú tuviste La capacidad De amar a Dios Y de servirle En medio de las pruebas Y las persecuciones Tu fe es genuina Tu fe es genuina Diga conmigo Mi fe es genuina Justificado pues Por la fe Si usted no tiene fe Usted no va Para ningún lado En este camino Usted necesita Creer por encima Necesita tener fe Confianza Creer Ver más allá Yo sé que hay cosas Que están lejos Y el ser humano De por sí Se desespera Por ver esas cosas En el momento Pero cuando tú Tienes fe Eso se activa La fe te da Una seguridad Que tú Agarra ahí Como está Cáceres Echándose fresco Tú cruzas los pies Pones una mano así Y empieza a echarte aire Y si eres de los que Vives más cómodos Una palomita Ahí en la izquierda Con el airecito Y la Coca-Cola Ahí Y tú tranquilo Pero sierva A usted le falta esto Usted necesita esto Yo tengo fe La fe me da seguridad Y confianza Que lo que aún no ha llegado Es mío Y me pertenece Eso es la fe En Cristo Somos personas Que nos sentimos seguros Cuando tenemos fe Cuando tú tienes fe Tú te sientes confiado Tú te sientes Que el proceso No vino a matarte Sino a levantarte El proceso No vino a destruirte Sino a formarte Habrá alguien Que recibe Esa palabra En esta noche Amén Entonces necesitamos Entender Que Dios No solamente Permite las cosas buenas Sino que también Permite las cosas malas Y es ahí Donde muchos No aman A Dios Porque pensamos Que Dios Va a permitir Todo el tiempo Las cosas buenas Y aún de las malas Él quiere Revelarnos Algo Todo es por medio De Jesucristo Y observe esto Que fuerte Humanamente hablando Nuestra naturaleza Humana Dice Que no nos deberíamos De tener confianza Uno al otro Uy Se puso serio Esto Si Nuestra naturaleza Humana Dice Hipócrita No es sincero Nuestra naturaleza Humana Dice Cuidado Porque hoy Te puede amar Pero mañana Te puede odiar Ojo Nuestra naturaleza Pecaminosa Dice Ey Pastor Cuente conmigo Yo voy a estar aquí Con usted Hasta que Cristo Venga A los tres meses Lo andamos buscando Con carta blanca Esa es la naturaleza Humana La que no persevera En las cosas La que no se mantiene La que no aprende A las palabras Que suelta Tener compromiso Yo le voy a decir Una cosa Mire Las cosas de Dios Son tan serias Que hay que prestarle Atención Cuando una persona Dice Así dice el Señor Ustedes Que están aquí hoy Y yo como su pastor Humildemente Le doy este consejo Tenga cuidado Con usted Escuchar de gente Que dicen Así dice el Señor Porque he visto Personas Ungidas Decir Así me dice el Señor Y al otro día Cambian de parecer Entonces Usted no le dijo Dios A usted le dijo Escuchó otra voce Pero no fue Dios Porque cuando Dios Habla El hombre Camina Conforme al decreto De Dios Los profetas Caminaron Conforme al decreto De Dios Y así usted Tiene que caminar Por ejemplo Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Verso 23 Dice Por cuanto todos Que Pecaron Y están Que Ay Dios Mío Destituido De donde Sabe Lo que significa Destituido Sacado Lo que El apóstol Pablo le está Diciendo a los romanos A ustedes Lo destituyeron O sea A ustedes Lo sacaron De un testamento A ustedes Lo sacaron De un pacto A ustedes Lo sacaron De una promesa Oiga que fuerte Esto A ustedes Lo sacaron De los privilegios Ya ustedes No tienen Los mismos Privilegios De antes Lo que está Hablando Es de Adán Y Eva Que estando En el huerto Antes de fallarle A Dios Antes de desobedecer Tenían privilegio Podían hablar Con Dios Cara a cara Podían escuchar La voz De Dios Podían tener Autoridad De ponerle Nombre A las cosas Wow Que vida Tan abundante De hecho Estaban desnudos Pero no se veían Que estaban desnudos Porque estaban Cubiertos De gloria Impresionante Entonces el apóstol Pablo dice Por cuanto Todos pecaron Están Fueron Destituidos Fueron sacados De ese lugar De presencia Quien no quisiera Hoy en día Estar metido En la presencia De Dios Porque en la presencia De Dios Hay gozo Hay paz Hay armonía Nada te turba Tú te mantienes Tranquilo Confiado Pero aún así La Biblia dice Que fueron Destituidos De la gloria De Dios Por eso me encanta Romanos capítulo 5 Porque en Cristo Somos justificados Lo que el pecado Provoca De sacarnos De la gloria De Dios Viene Cristo Y dice Lo voy a introducir Otra vez Ay, ay, ay Alguien tiene que entender Esta palabra Que está muy fuerte Lo que yo le estoy Enseñando a la iglesia Hoy Es la siguiente palabra Quizás tú puedas decir En tu naturaleza Pecaminosa No confío en nadie Porque la gente Es hipócrita Espérese Porque hay un Cristo Que cambia Que transforma Hay un Cristo Que levanta Habrá alguien Que entienda Lo que estoy hablando Quizás hay gente Que dice No, yo no voy a esa iglesia Porque ese pastor Es así Es asado Espérese Porque hay un Cristo Que cambia Hay un Cristo Que transforma No, yo no confío En ese hermano Que anda predicando Cantando Espérese Que en Cristo Somos justificados Por la fe Habrá alguien Que esté entendiendo Lo que estoy hablando En Cristo Somos posicionados A un nivel de gloria Que lo que el diablo Llama rechazo Dios lo recibe Para usarlo Para su gloria Y para su honra Alguien entendió Esa palabra El mundo dice Cuidado Con el ser humano Cuidado En mi polar Cambia mucho Varía mucho Ok Tienes razón En tu naturaleza Pecaminosa Te comprendo Pero en Cristo Nacemos de nuevo En Cristo Podemos encontrar Ese lenguaje Correcto Para hacer las cosas Bien En Cristo Hay una esperanza Usted va a observar Que a pesar De la naturaleza Pecaminosa Y debilidad En la que el hombre Y el ser humano Se encuentra Usted va Va a observar Que hay momentos Donde hay personas Que le gustan Hacer las cosas Correctas Entonces ¿Quién da ese carácter? Uy ¿Quién da ese carácter? Cristo ¿Y quién más? Pregúnteme ¿Quién más? Las tribulaciones Uy Se fue el gozo ahí Se fue el gozo ahí Las pruebas Las dificultades Entonces Usted tiene que También aprender A gloriarse En el proceso No sólo adorar Cuando la refri Está llena No sólo adorar Ni congregarse Cuando la cartera Y la cuenta de banco Tienen miles de dólares No sólo adorar Cuando el carro No te lo han chocado Y está nuevecito De paquete No sólo adorar Cuando tú doblas En un Por una curva Y bajas el vidrio Para que te miren Dos o tres Que anden Un carro del año Están aquí No solamente Adorar Cuando te ven Con una buena Pinta de ropa Y tú loco Que te digan Oye Pero esa ropa Huele a nuevo Si la compré Ayer por cierto No solamente Es adorar Cuando las cosas Están bien Tú tienes que aprender A gloriarte Como Jesús En una cruz Crucificado Que aprendió A decir Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Tú también Tienes que aprender A gloriarte En una cruz Con una corona De espina Y poder adorar A Dios Y decir En tu mano Encomiendo Mi espíritu Habrá un hijo De Dios Aquí Que sabe Que está pasando Por el proceso Pero que eso No va a ser motivo Para callarse Habrá un hijo De Dios Aquí Que diga Mi alabanza No la detiene Nadie Oh my God Usted tiene que aprender A entender eso Iglesia Aún en los procesos Eso es lo que quiere El diablo Verte triste Acongojado Sin esperanza Sin fuerza Por eso estoy hablando ¿Por qué a mí? Porque estás ungido Porque cargas llamado Porque cargas propósito Porque el cielo Habló de ti Y eso al diablo Le va a molestar Hay gente Que me preguntan Pastor Yo quiero saber Cuál es mi llamado En Dios Y yo le digo Muchachos Tú no sabes Lo que tú estás pidiendo La persecución Te lo va a revelar Uy No necesita venir Un profeta De Inglaterra Y decirte Así te dice Dios El proceso Que estás pasando Mijo Te va a revelar El peso de gloria Que tú cargas Por dentro En Jesús Lo podemos ver Que fue uno De los que más Sufrió Mientras estuvo En la tierra Pero note algo Quien más sufre Es quien más vence Es quien más triunfo Dios le da Entonces entendamos Este principio Dios permite Que pasemos Por momentos difíciles Para poder experimentar Su amor Condicional Incondicional Quieres saber Si Dios te ama En medio de un proceso Te vas a dar cuenta Que muchos Te van a abandonar Pero Dios no Y cuando tú Esperas una respuesta De alguien Que te dé un consejo El único que te habla El corazón Es Dios Y te dice Yo estoy contigo Hijo Ay, 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 ay Eso es poderoso Iglesia Que aún en tu momento Cuando tú estás solo Que tú dices Y qué voy a hacer ahora Y esta prueba Y esta lucha Y esta dificultad Y por qué a mí Porque tú cargas Propósito de parte Del cielo Obsérvalo Obsérvalo En Moisés Cuántos procesos No pasó Moisés En el desierto Obsérvalo En Elías Cuántos procesos No pasó Elías Obsérvalo En Eliseo Que en una ocasión Se burlaron De él Y le dijeron Calvo Calvo Imagínese Que hasta ser Calvo Es una honra Muchos dicen Que sabiduría Yo he batallado Con la calvicie Porque yo siempre Le pido a Dios Señor Manténme sabio Pero sin calva Están aquí Por lo tanto Escuchen Por lo tanto Se burlaban Del Eliseo Y le decían Sube calvo Sube Y ya sabemos Lo que sucedió Por un decreto Hubo una Osa Hay una versión Que dice oso Pero hay otra versión Que dice osa Las osas son más peligrosas Se soltó una osa Y mató A todos esos Que se burlaban Del profeta Eliseo Que cree usted Que Dios no te defiende Aun cuando otros Se burlan de ti Tú no pasarás Vergüenza Porque Dios Puso propósito En ti Dios te guarda Dios te cuida Dios te valora Tienes que aprender A entender Ese principio Que es muy poderoso Iglesia En medio De las pruebas De las dificultades De los momentos Difíciles Debemos aprender A amar A Dios Porque en ese momento Precisamente Es donde más Fluye el amor De Dios A nuestro favor Entonces tenemos Que entender Que un proceso No puede De una prueba Una lucha Una tribulación No puede desconectarte De la iglesia Cuando eso Te desconecta Tú estás diciendo Que todos los años Que tuviste en el evangelio No valió la pena Y es que fuerte eso Como es que tú Duraste 15 años En el evangelio Y por una tribulación Que tú nunca habías Experimentado Ya no quieres saber De la iglesia Te descarria Te vas al mundo A beber Al licor A la mala vida No puede ser Si a un Dios Ha sido bueno contigo Y tú Él te ha dado fuerza En medio De todos esos años Ahora Que estás más cerca De obtener tu victoria No puedes rendirte El evangelio No solamente es Ver milagros El evangelio No solamente Es ver puertas abiertas El evangelio No solamente es Que Dios me use O que tenga pleitesía O gracia Delante de la gente No el evangelio También es sufrimiento Es látigos Es corona de espina Es ser escupido Rechazado por los demás Y si tú tienes La capacidad De vencer Todas esas cosas Tú eres más que vencedor En Cristo Jesús Señor nuestro Por eso me encanta El verso 3 Perdón el verso 2 Donde dice Porque también tenemos Entrada por la fe A esta que A esta gracia 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 Si gracia No desgracia Gracia Otro te juzga Pero la gracia de Dios Te justifica Mientras que otros Quieren verte En maldición En pobreza La gracia de Dios Te clasifica Y te ubica Por eso Moisés Aparte de pedir presencia También pidió gracia Porque él sabía Que el faraón Lo iba a rechazar Pero aún la gracia Aún la gracia Cuando tú portas gracia Aún delante del faraón Más perverso Tienes que reconocer Lo que tú cargas De parte de Dios Habrá alguien Que entienda Lo que estoy hablando El mismo faraón Dios lo utilizó Para libertar Al pueblo No dudes Que el Dios del cielo Use al mismo faraón Al mismo que te está Haciendo la guerra Para bendecirte Para Mira hay veces Que tú estás pasando Por una prueba fuerte Y tú no encuentras Un cristiano Que te da una palabra De aliento Y te la da un impío Un inconverso Me voy más lejos Hasta un brujo Te dice Ponte a orar Que todo eso Que tú necesitas Meterte con Dios Acercarte a Dios Escudriñar la palabra Habrá alguien Que entienda Este lenguaje De fe Que estoy hablando ¿Por qué? Porque cuando tú Cargas propósito Dios no te deja vacío Dios no te deja seco Esa palabra Vendrá del norte Del este Del sur Y vendrá Para alentarte Para animarte Para levantarte Como hijo de Dios En su gracia Somos justificados Tenemos entrada A su gracia O sea que si tenemos entrada Es porque estuvimos fuera Entonces ¿Para qué Dios permite Los procesos fuertes? Para que tengamos Una oportunidad De mostrar Nuestro amor Por Él Demostrar Esa sinceridad Por Él Usted ama a Dios Usted Ama la presencia De Dios Usted es apasionado Por Dios Realmente En medio de las pruebas Es el mejor momento Para demostrar Ese amor Que sentimos Por Dios ¿Cómo? No despegarnos De su presencia ¿Cómo? No desligarnos De su amor De su búsqueda Hay que mantenerse Iglesia Hay que mantenerse En búsqueda Congregarse Acercarse a Dios Ahora que tenemos La oportunidad De podernos congregar Tenemos que buscar De la presencia De Dios ¿Cuánta gente No dijo Desde que ya abran La iglesia Yo voy a ser primero Que voy Ahí todavía están Con un pánico Y un miedo Y preguntando ¿Y ya abrieron? Si ya abrimos la iglesia Ah pues yo voy a ver Cuando voy No La gente que promete Tiene que cumplir Porque Dios No es un Dios Para jugar Con el Evangelio Dios es un Dios Serio Dios es un Dios Que si te cuidó En medio de la calamidad Tú tienes que aprender A agradecerle Y adorarle Por lo que Él ha hecho En tu vida Dele ese aplauso Al Señor fuerte Hebreos Capítulo 12 Quiero que usted Busque en Hebreos Capítulo 12 Hebreos Hebreos Capítulo 12 Verso 7 A veces Queremos aprender Algo nuevo Pero a la forma De Dios No nos gusta A veces Queremos aprender Algo Algo poderoso Pero al estilo De Dios No nos gusta Y observe Lo que dice Hebreos Capítulo 12 Verso 7 Si soportáis Que Que Ay 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 Porque hay gente Que se va de una iglesia Cuando el apóstol El pastor Lo corrige Porque no soportan La disciplina Y muchos Que le gusta Disciplinar A los demás Muchos Que le gusta Mandar Y decir Hagan esto Hagan lo otro Así que el pastor Tiene que hacer Pero en el momento Que se enfrentan Con el pastor Y le dicen No Hay como que Se entristece Se enoja Entonces Eso revela El verdadero carácter Detrás de la persona Si soportáis La disciplina Dios Trata Como que Ay 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 Porque Que hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Pero si Si os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Soy bastardos Y no Hijos Wow Mire Si Dios Escúcheme Porque es probable Que tú estés Viviendo Tu mejor Momento Tu mejor Temporada De bendición De puertas Abiertas Pero sucedió Algo de repente Te olvidaste Del Dios Que te bendijo Entonces viene Dios Y te jala Las orejas Te cambia el canal Vas por una ruta Equivocada Te hace así ¿Para dónde vas? Te me estás desviando Te jala las orejas Y viene una prueba Viene un proceso ¿Cuántos de nosotros No nos hemos levantado Con una mala noticia? Todos Hemos vivido Una noche Bendecida Yo mismo Mire Hay noches Que yo le he pasado Por ejemplo Con mis hijas Con mi esposa Viendo películas Jugando Haciendo comida Las niñas Se me tiran encima Jugando Y una noche Bendecida Y uno se duerme Y uno dice Bueno si esta noche Bendecida Al otro día Tiene que ser bendecida Y hay veces Que cuando tú Te levantas Una llamada Puede descontrolar Todo el día Una llamada Pastor sucedió esto Pastor que se necesita esto Pastor que pasó esto Pastor que si no se resuelve esto Pastor que fulano Ya no quiere ir a la iglesia Pastor que hay un problema En esta familia Pastor Escuche Porque esto es muy poderoso En esos momentos De malas noticias Es donde tú tienes que pedirle A Dios Paciencia Y la paciencia No te la venden En Walmart La paciencia Es un fruto Del espíritu Y se adquiere En obediencia A la palabra De Dios Entonces Cuando somos obedientes Cuando pasan esas malas noticias Nada te turba Ojo Cuando ustedes han visto A Dios así Que dice la Biblia Que cuando los disciplino Lo estoy tratando Como hijos No como bastardo En otras palabras El bastardo Por no escuchar el consejo Cuando viene el problema Tú lo ves Pero el hijo El hijo El hijo dice Que venga lo que venga Dios está conmigo Que venga lo que venga Hay respuesta Que venga lo que venga Hay salida Habrá un hijo de Dios Que diga Dios dará la salida Así como dio el proceso También dará la salida Del problema Yo creo que estoy alimentando A alguien En el espíritu Dígame si es a usted Vamos Dígame si es a usted Job Job fue uno de los hombres Que más proceso Vivió en la vida Y le hizo Y le hizo tantas preguntas Y tanta interrogancia Y en todas Ella encontró Respuesta Y una de las frases Favoritas de Dios Para con Job Era ¿Y dónde estabas tú? Uy Está fuerte eso ¿Dónde estabas tú? Es decir Que antes que las cosas Te sucedan Ya Dios lo conoce Entonces el Dios Que conoce todas las cosas También te va a proteger De cualquier mal Que venga en tu contra Dios me dio una palabra Dios me dio una palabra Y me dijo Mi siervo Voy a proteger A todos los hijos De Púa Church Habrá un hijo de Dios Aquí que adore a Dios Habrá un hijo de Dios Que adore a Dios aquí Dios me dio esa palabra De hecho Antes de entrar en cuarentena Aquí vino un remanente Y se llenó esto Y clamamos Y oramos Y Dios ha sido fiel Dios ha protegido A su pueblo Dios ha protegido A su iglesia Claro está Claro está También la Biblia Nos enseña Que para el rebelde Para el desobediente Vienen consecuencias Dios también a él Le jala las orejas Para que entienda Que las cosas de Dios Son primero Que amar las cosas de Dios Entregarse a las cosas de Dios Eso también te da beneficio De protección Del Dios del cielo Iglesia Entiéndalo Por favor Por favor En medio del caos El racismo Que volvió a despertarse En Estados Unidos Las huelgas La gente Los delincuentes Rompiendo Tiendas Casas Y un montón de cosas En medio de ese caos En medio de esa confusión En medio de una economía Que va para el piso Dios me daba una palabra Y la voy a predicar El domingo Prepárate Porque en medio de la crisis Vas a crecer En medio del proceso Dios te va a dar fuerza En medio del caos Vuelvo y lo repito Y no me cansaré Ahí afuera Habrá caos Pero en la iglesia Habrá gozo Habrá gloria Habrá bendición Habrá un hijo de Dios Que los reciba Tú caminarás En fe Y caminarás Tranquilo Nada te va a turbar Cuando vayas al trabajo Va a ir con gana Y con esfuerzo Y con entrega Y Dios te dará La sabiduría Para lidiar Para ir Con el día a día Que usted cree Que porque Yo soy pastor Apóstol Profeta Ungido Evangelista Que usted cree Que porque Yo sea Un ungido Que predique bonito Poderoso Bajo la unción Revelación Que a mí El enemigo No me lanza dardo Si el apóstol Pablo También lo expresa Y dice ¿Dónde?